Bueno, nosotros lo estamos viviendo mal, muy mal, hasta ahora pasan los días y nada. Para mí es como que estamos en la misma porque lo que yo pido es que él hable, él o los padres, porque a estas alturas ya deben saber también los padres, porque los tres tienen el mismo abogado. Y bueno, yo quiero que él hable. A mí me muestran del teléfono, me muestran de la camioneta, todo lo que se ha secuestrado a mí ya no me interesa eso porque yo sé que él es el culpable y él sabe dónde la llevó, qué hizo con mi hija. Y bueno, estos 24, 25 días ya que vamos, es horrible para mí, mis hijos, mi tía, toda la familia estamos desesperados ya porque no sabemos cómo y qué estará haciendo mi hija, cómo estará. Todos los días salimos a pegar sus fotos, para mí todos los días son los mismos porque no hay sábado y domingo para nosotros. Para ellos sí, para el fiscal, para todos los que trabajan ahí sí, nosotros ese día no tenemos ninguna novedad, ningún avance, pero de lunes a viernes sí, pero nosotros todos los días es lo mismo para nosotros. ¿Cómo es un día? Levantarse y pensar en ella, acostarme y pensar en dónde estará, cómo estará. Es horrible estar ahí y saber que ella no va a llegar todavía. Es horrible. Por eso a mí no me gusta casi estar en casa porque yo cuando estaba ahí, ella siempre estaba ahí o llegaba en cualquier momento, pero ahora no. Mejor. Gracias a Dios, hay mucha gente que nos ayuda, nos colabora, piden para pegar en su negocio. En muchos lugares donde fuimos nos pedían así. Y bueno, muy agradecida por eso, porque nos ayudan en ese sentido también. También tuvimos acá en la terminal, los remiseros también. Bueno, esta tarde vamos a ir, si Dios quiere, allá en el aeropuerto, para la zona del aeropuerto también. Nos falta hacer esa zona y nos falta también hacer los pinares. ¿Ustedes qué creen, particularmente? Yo creo que él ese día, el sábado, el viernes de la noche hasta el sábado, él la llevó a algún lugar, que se la dio a alguien y que la tiene encerrada por ahí. Eso es lo que yo pienso. Pero también, después que le dieron tantos días, desde el sábado hasta el martes, pienso que él por ahí la sacó de acá, de Salta. También pienso eso. No sé por qué puso eso. Capaz que yo por ahí pienso que él puso eso para despistarnos. No sé, capaz que él pensaba que yo no iba, iba a poner la denuncia y me iba a quedar sentada esperando en casa. Capaz que él pensó así como, yo pienso que él no venía estudiando a nosotros. Él sabía que yo trabajaba todo el día, sabía que los chicos se quedaban solos en casa, estudiaban. Yo, normal, digo, normal porque como toda familia, ¿no? Salía a trabajar y volvía a la noche, pero siempre he mandado mensajes como están los chicos. Paola era como la encargada de la casa, porque ella estaba más pendiente de los chicos. Y bueno, capaz que él venía estudiando eso, que yo no tenía tiempo, capaz. Por eso pensó que no iba a hacer nada. Si lo tendría al frente, ¿qué le diría? Si lo tendría al frente, le preguntaría por qué nos hizo eso. Por qué él decía que la quería, así como dijo en el Facebook también, ¿no? Que la quiere, que la ama. Que por qué nos hizo esto, por eso, le dije, ¿por qué? Yo la verdad es que no tuve nunca contacto con él, nunca hablé así demasiado con él. Siempre fue charlar, o sea, saludarlo, hola y chao nada más. Pero, no, nunca hablé con él demasiado. Así que, yo solamente espero que en estos días tengamos alguna novedad y pienso que estoy, tengo esa, como es que en estos días voy a tener alguna noticia de eso. Sí, bien, chao, sí.